Los Audi Coupé tienen una larga tradición. La marca mostró coupés históricos en la presentación de su nuevo dos asientos premium. Íconos de los años 70 fueron exhibidos a más de mil invitados antes del ingreso de la segunda generación del Audi A5 Coupé a la Piazza Audi en Ingolstadt. Los coupés son menos prácticos que los sedanes, los familiares o los SUV, pero casi igual de populares que los cabriolés, como se ve en las reacciones favorables de los aproximadamente mil invitados aquí en la Piazza Audi en Ingolstadt. De la primera generación del A5 se vendieron más de 200.000 unidades en casi 10 años. El de segunda generación pesa 60 kilos menos. Además, fue mejorada mucho la aerodinámica. No lo pude mirar aún con detenimiento, pero cuando dio la vuelta se veía impresionante. Gran pantalla, fácil de operar, todo perfecto, súper. No solo el A5 es nuevo, sino también el S5. Algo en común tienen los dos, mucho lugar para el equipaje. Aquí abajo hay más espacio, por ejemplo, para un botiquín. Bien, una familia de cuatro miembros no puede salir de vacaciones cuatro semanas con este auto, pero el S5 está pensado más bien para ir al trabajo y volver, y al mismo tiempo divertirse un poco. Decisivo para ello es el motor 3 litros V6 de gasolina de 260 kilovatios de potencia con un par motor máximo de 500 newtons metro. En combinación con una nueva suspensión, asegura prestaciones a nivel de auto deportivo. Los clientes deportivos exigen más potencia. Estimamos que la versión S5 va a representar el 20% de las ventas. Estoy convencido de que se venderá bien. Novedades se ven sobre todo en el interior. En la cabina encontramos el mismo diseño que en otros Audis, por ejemplo el Q7, con líneas marcadamente horizontales que hacen más ancho el tablero. El panel ofrece numerosas posibilidades de adaptación al gusto y las necesidades propias. La lógica operativa fue nuevamente optimizada. Otro paso adelante. A pesar de que se piense que ya está todo perfecto, siempre hay algo que puede mejorarse. No tan revolucionario, por el contrario, es el exterior. Los diseñadores podrían haber hecho gala de más audacia, pero Audi no quiere espantar a sus clientes. Es importante no cambiar todo, sino mostrarle a los clientes que este producto da un paso hacia el futuro, con nuevas tecnologías, sistemas de asistencia y de conectividad que hasta hace algunos años no existían en esta forma. Los nuevos A5 y S5 salen a la venta en el otoño europeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!